Esto es pa' que te sofoque A ver, a ver, a ver, a ver Brown Rodríguez Ahí está la cobra Ahora tengo una mujer Que está buena de verdad Ahora tengo una mujer Que está buena de verdad El que quiera que la pite A que no le sale na' El que quiera que la pite A que no le sale na' Música Tu caminar es tan seguro Tu belleza es natural Tu caminar es tan seguro Tu belleza es natural Y ese cuerpo tan lindo Nadie te lo va a igualar 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 Música Ay, pero que cuenta que pica Ahí, cara Si me tomo una cerveza Y bebo ron a pata Si me tomo una cerveza Y bebo ron a pata Ella siempre me pregunta Que si yo vengo de allá Ella siempre me pregunta Que si yo vengo de allá Que si yo vengo de allá Que si yo vengo de allá Lilo Oye, que mambo ¿Qué te parece? Raúl Rodríguez Por Dios, mi linda mujer No me digas que te vas Cuando me recuerdo de eso Me dan ganas de llorar Cuando me recuerdo de eso Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Música Estás sofocado, me di cuenta